En el Salón Chané de la Feria Exposición se realizó el acto de posesión del nuevo directorio 2023-2025 de la Federación Departamental de Productores de Leche. El nuevo directorio de FEDEPLE está integrado por Eduardo Sirvián, presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche, Juan Manuel Rojas, vicepresidente de FEDEPLE, Mario Alberto Justiniano, director secretario, Javier Velarde, director tesorero y presidente de ASOCRALE y además de los directores por asociaciones. Eduardo Sirvián, presidente entrante de FEDEPLE, indicó que una de sus metas será reactivar el rubro, generar sus propios alimentos y forraje. Entonces se nos ha caído la producción, sobre todo queremos irnos a lo que es las propiedades, queremos llegar a generar nuestros propios alimentos, a generar nuestros propios forrajes porque es ahí donde vamos a abaratar los costos de producción que hoy día tenemos. Después aumentar el consumo a nivel nacional de los 65 que tenemos, llegar a tener los 90. Tenemos que trabajar también en la política de generar más fuentes de empleo, pero sobre todo queremos tener la alianza sea nacional, departamental y municipal. Sirvián también se refirió al incentivo al consumo de la leche en nuestro país. Es muy claro, tenemos que empezar desde los niños hasta el adulto mayor. No podemos decir o podemos decir que la leche es lo mejor que hay. Desde niños nos han criado, entonces tenemos que ir consumiendo cada vez más lácteos. Los lácteos son saludables. Hay tendencias que nos vienen un poco a descrecer, pero eso no es correcto. La leche es el valor nutritivo que el ser humano necesita para toda la vida. Por otro lado, Juan Manuel Rojas, vicepresidente de FEDEPLE, indicó que la misión de la Federación Departamental de Productores de Leche es levantar la producción de todos los socios y mejorar en temas técnicos nutricionales. Como dijo él, hemos descrecido 4 millones de los que van del año en la producción lechera y hoy es trabajar en conjunto con todos nuestros socios, con todos esos lecheros que no descansan los 365 días del año que están ordeñando, mejorar en todos los temas técnicos y nutricionales para poder levantar este golpe que estamos recibiendo hoy por hoy en el sector lechero. Rojas mencionó que uno de los factores que tiene agobiado al sector lechero son los bloqueos, una medida que les genera grandes pérdidas. Uno de los puntos que tenemos que tratar con toda la institucionalidad agropecuaria es el tema de los bloqueos. Es algo que ha venido afectando no mucho en lo que va del tiempo. El año pasado fueron casi 100 días de bloqueo en el Puente de la Amistad, donde 180 mil litros que se producen del puente hacia Yapacadí estuvieron prácticamente varados el año pasado. El expresidente de FEDEPLE, Mauricio Serrate, entregó el mando de la institución al nuevo directorio, deseándoles éxito y perseverancia. Destacó la experiencia que tienen los nuevos mandos para asumir con responsabilidad este reto. Bueno, Eduardito es una persona que ya tiene bastantes años en la institución como director. Él ha sido presidente de su asociación en Guarne. Entonces, viene ya de una currícula, si se puede decir, de dirigencial. Lo único que le puedo aconsejar a Eduardo es perseverancia, que no hay que acobardarse frente a los problemas, de tener siempre adelante que bajo nuestro mando depende muchas veces muchas decisiones que pueden definir el destino de muchos lecheros. José Luis Fará, presidente de la CAO, dijo sentirse honrado por haber posicionado al nuevo directorio de FEDEPLE, deseándoles éxitos en sus funciones. Para mí es un honor estar aquí, esta es mi casa. Yo fui presidente de FEDEPLE. Me siento honrado de haber participado en la toma de juramento y participar de este singular y noble acto de esta nueva directiva. Desearle el mayor de los éxitos, el compromiso como sector agropecuario de toda nuestra fuerza que tiene la CAO para seguir impulsando este noble trabajo.